En nuestra sociedad es común ver cómo los espacios públicos aún no están del todo adaptados para el ingreso de personas con alguna discapacidad física. Por eso el pasado 4 de marzo entró en vigencia el decreto de accesibilidad universal que modifica la ordenanza general de urbanismo y construcciones en todo el país. Ahora hay nuevos estándares de acceso para personas con discapacidad física, lo que va a permitir crear una nueva visión de igualdad de derechos para todos. Entonces esto es una buena medida, es una gran medida que nos va a posibilitar que en los espacios públicos las personas en situación de discapacidad cuenten con las mismas posibilidades de desplazamiento, autonomía y de acceso a los servicios. Que donde haya, digamos, atención de público, acceso a la comunidad, haya accesibilidad universal. El plazo máximo para que todos los edificios públicos, plazas, parques, estadios y centros comerciales cuenten con esta nueva infraestructura es de tres años como máximo. El concepto se llama ruta accesible, lo que significa que además de poder ingresar a estos lugares, la persona pueda transitar de manera segura por sus dependencias. Un cambio de enfoque, de paradigma desde el punto de vista de que todas las personas tengan las mismas oportunidades y que es parte del programa de gobierno de la presidenta Bachelet y que está establecido, entre otras cosas, en el programa de gobierno. De los más de 2.600.000 personas que tienen alguna discapacidad, el 40% tiene movilidad reducida. Por eso es tan importante este tipo de avances como sociedad. O en ciertas áreas de esparcimiento o de servicios que puedan entonces las personas acceder para nosotros hacer una excelente noticia y más que una excelente noticia, un complemento a lo que nosotros hacemos en Teletón con los pacientes nuestros. Pese a este avance, desde Teletón existe un reparo en cuanto a transporte público, que es uno de los puntos débiles en inclusión. Uno se da cuenta porque en los buses, sobre todo en regiones, es un asiento común y corriente que le ponen para discapacitado, pero una persona, incluso una persona obesa, por ejemplo, ni siquiera ellos pueden acceder a eso. Entonces, a lo mejor si yo tuviera que focalizar o priorizar uno de los elementos donde todavía la accesibilidad no es buena en el transporte, yo estoy de acuerdo que esto pasa en gran medida por un cambio cultural. En Chile, más de 500 edificios públicos no cuentan con las condiciones mínimas de accesibilidad para personas con discapacidad. Por eso, este nuevo decreto es de gran importancia para ellos y para todo el país.